Es un placer para el Gobierno de Navarra asistir otro año más a la Feria Tecnociencia, donde han participado más de 150 estudiantes de la ESO, ECP y de diversos colegios de toda la geografía navarra. Además, tengo que decirlo y poner el valor que más del 60% han sido chicas, talento femenino navarro, que han expuesto proyectos de investigación y además para el Gobierno de Navarra es fundamental poner en valor este tipo de iniciativas para fomentar todo lo que son las carreras STEM, sobre todo en las niñas y en las adolescentes. En el Gobierno de Navarra seguimos trabajando en ese primer plan STEM para fomentar las carreras de ciencia y tecnología entre nuestras niñas y adolescentes. Ferias como estas, desde luego, son iniciativas en las que el Gobierno de Navarra tiene que seguir colaborando con los colegios, con los profesores y también apoyando a las familias.